Vamos a competir ahora, ¿sí? ¡Calle 7, vamos! Arrancó, señores, me encanta esta competencia. Luis Antón y Marcos Michelena. Atención, señores. Josti González con los 101 peinados. Ahora tiene los 101 cascos protectores. Ok. No se quiso quedar con el cabello. Ya dice que una vez se le salió la nariz. No quiere que se le vaya otra vez. Además, puro estilo de Rocky Denny's. ¡20 segundos! Te tuve que ver ahora son Rocky Denny's. He visto últimamente con los Rocky Denny's. ¿Tú te acuerdas, no? Sí. ¡30 segundos! Dígame si no. ¡Atención! ¿Le decían, no? Recién. Toca la campana del equipo amarillo. Toca la campana del equipo rojo también. ¡40 segundos! ¡Atención, salió Julián Campos! ¡Esto ya es competencia! ¡Vamos! Julián Campos salió ahora. Atención, señores. Tor también sale. ¡Arriba! 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 Se queda el equipo amarillo. ¡Arriba! ¡Arriba! Salió Julián Campos. Tor tomándola así. Vamos a entrar al primer minuto. Dejando el pañuelo perfectamente. Tiene que ver, se demora mucho Tor allá. Sí, se le llevó ahora la ventaja del equipo rojo. ¡Atención! Tor hasta el momento no ha encontrado una competencia donde pueda decir, esta competencia es de él. De hecho, creo que muchos de los competidores de K7 todavía no tienen una competencia. Como antes podríamos hablar, Culebra tenía la piscina. Como podríamos decir que Mario Vélez tenía ratoneras o los monjetones de León. ¿Me entienden? Todavía no siento que los competidores se han adueñado de una de sus pruebas. Más allá de Douglas y Larry, que son los más completos, me parece que el resto tiene todavía mucho que ofrecer, mucho que dar. Vamos a ver. Estamos en un minuto con 40. Dos a dos. Con problemas, Yulisa Jiménez. Tuvo inconvenientes en el momento de pasar por la... Una equivocación de larga duración, la de Yulisa Jiménez. Uno con 50. Allá va Josi González. Josi González hace una protección un poco excesiva para su nariz, pero bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Dos minutos, campanada para Josi González. Momento para que salga ahora tú, Lascano. Tiene que tener cuidado con la campana porque no se escuchó bien Josi González. Y hay que tocarla mejor. Vamos a ver qué pasa ahora con Yulisa. Tres a dos, tiene el equipo rojo ventaja. Y la ventaja ahora que sacan el equipo rojo es muy importante. La dubla con la agilidad. Campanada para el equipo amarillo. Yulisa Jiménez le da la posta así para que vaya Larry Soho. Larry Soho, siento que a veces tiene la mirada periférica. Y olvida que sus ojos también tienen que ver hacia el frente. Me preocupa cuando hace la competencia porque se lanza tanto, es tan agresivo en su movimiento que me da miedo que se vaya a volver a romper. Y ahora los dientes y no en la nariz. No sé. Es muy... Le dicen Marisol. Arriba. Dos con cuarenta y cuatro. Dos con cincuenta. Atención señores. Cuatro a tres. Arriba. Sigue el equipo rojo adelante. Arriba. Atención. Estamos en tres minutos de competencia. La ventaja sigue siendo roja. ¿Por qué hace desde ahí el lanzamiento? ¿Lo pueden hacer señores jueces? ¿Pueden jalar desde acá? ¿Sí? Ok. En cualquier momento, en cualquier posición la pueden hacer. Campanada para el equipo amarillo. Atención señores. Esto está cuatro a cuatro. La respuesta debe ser porque está en las reglas. No porque lo hace el otro equipo. Tres minutos con veinticinco. Continúa cinco a cuatro. Problemas para el equipo amarillo nuevamente. Atención señores porque son doscientos puntos que se le estaría escapando al equipo liderado por Larry Soho. Bueno, la primera es más fortuna. Esto ahora sí ya es competencia. Es lo que demuestra en lo que hacen lo que son. Vamos a ver qué pasa. Hoy se eliminó de calle siete Ivanova Peralta y José Adrián Saavedra. Todavía en expectativa lo que pueda pasar con Laila Torres y Mayra Jaime. You're right. Cuatro minutos. Y un nominado o nominada. Depende cómo será la semana. Escucho cañones, señores. Atención. Atención. Cuatro minutos con diez. ¿Sabe qué extraño, Jaime? Altura mortal extraño. Ya la veo ahí, ¿eh? La veo, la veo. Sí, me acabo de ver la estructura y digo cómo la extraño. Ahí está altura mortal. Atención señores porque se va a venir. Ojalá y sea ya hoy día. No sé. ¡Vale, dale! ¿Quién diría que antes nos daba miedo mirarla, no? Claro. Ahora la necesitamos. Y ahora la pedimos. Extraño un poco el muro. Extraño salto de fe. Es cierto. Cuatro con cuarenta y dos. ¿Sabe qué extraño? Talón de Aquiles. Hoy día, hoy día, imperativamente, comencé a pensar en esas competencias. Buenas competencias que con seguridad, señores, las tendremos. Las tendremos. Cuatro con cincuenta y dos. Ocho a seis continúa. Se separa más el equipo rojo. Muchos problemas para el equipo amarillo. ¡Oh! Cinco minutos ahora. Su movimiento de Larry, Dios mío, por favor. Pasa a menos de medio centímetro entre el tubo y la caña. Dios. ¡Vale! Cinco minutos. Con once. Continúa el equipo. Tiene que tener cuidado Larry Soho. Sus movimientos muy buenos, pero igual asustan. Al límite, al límite. Tiene que tocar mejor la campana Larry. Un llamado a atención para el rojo y uno para el amarillo también ahora. Toca la campana muy suave. Si el micrófono no lo marca, atención. No los van a dejar pasar. Cinco con cuarenta. Continúa la competencia, señores. Julián Campos. Marco Michelena. De lado a lado. Julián continúa, señores. Se viene la décima para el equipo rojo. Cinco con cincuenta y dos. Llegando a Michelena. Llegando Julián Campos. Campanada para el equipo amarillo. Seis minutos con diez. Es muy difícil esto. Lo que están haciendo los competidores es el amarrar el pañuelo a la soga y luego tener que pasar hasta la campana y retirar la soga con ese pañuelo. No es fácil. No, pero la dificultad más grande es lo que nos asusta del trabajo de Larry, precisamente. Ese movimiento de cómo lo harán, cómo lo pasarán, el que está pasando, Thor, es lo que Larry lo hace ver fácil y a la vez peligroso. Bueno, él tiene una agilidad diferente. Él es el único en todo el elenco que lo ha hecho hasta el momento. Sí, sí, sí. Creo que lo podría hacer también un Julián Campos. Pero no está en esta prueba. Seis con cincuenta. Atención, señores. Douglas Lascano. Sí está, sí está, perdón. Sí está en la prueba. Claro, claro que está. Julián Douglas también está. Douglas más proactivo, más tranquilo. Douglas por su estructura no lo hace. Sin embargo, es rápido. Siete minutos con cinco. Continúa esto. Once a diez. Acerca más el equipo amarillo. Atención. Trabajo muy cansado para los brazos, ¿ah? Antebrazo, hombro. Se acerca el equipo amarillo. Todavía continúa. Doce a diez. Se le cayó el pañuelo a Yuliza Jiménez. Tiene que ir por un costado nomás. Tiene que atarlo bien. Bien, ahí Larry, dando la indicación a Yuliza porque se iba a meter por la estructura. Él dijo, por afuera. Exacto. Esa es la labor del capitán. Segundo y medio venía mi advertencia, pero claro, ya estaba corregida con tiempo. Les haga más ventaja en este momento el equipo rojo. Atención con eso. Luis Antón, que desde que no pelea con el señor Michelena, como que está mejorando la competencia. Siete con cincuenta. Atención, señores. Ahí viene Larry. Ojo para la cámara lenta, por favor. Continúa esto. Ocho minutos. Atención, señores. Ocho minutos. Ocho minutos con dos. Atención. Trece a once. Continúa el equipo rojo adelante. ¿Qué sucederá? Lo vemos ahora sí a la retención. El chico susto. El chico susto. Le va a decir ocho con once. Atención. Trece. Se le cayó al equipo rojo ahora. Se le cayó a Julián Campos. Puede sacar ventaja al equipo. Claro, de esto lo va a aprovechar. Tiene que tocar bien la campana. Campanada para el equipo amarillo. Marcos Michelena salió. Ocho con veintidós. Atención. Salió Josti González. Ocho con cuarenta y dos. Catorce a doce. Continúa esto. Son las canas. Ocho con cincuenta. Por el momento. Llegando a una vuelta de diferencia. El equipo amarillo del rojo. Escucho, cañones. Entramos, entramos. Al último, 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 último. En rojo. Llegamos al último minuto. Último minuto, señores. Continúa esto. Son doscientos puntos importantísimos. Estaría sumando trescientos. El equipo rojo. Josti González usa esa protección porque sabe que en cualquier momento podría el pañuelo con el nudo venir fuerte hacia su cara y golpearla. Ha tomado una precaución interesante. Nueve con veinte. El equipo rojo se le va a cuesta arriba con dos vueltas. Al equipo amarillo, vuelta y media. Tiene que hacer más trabajo de lo que arrancaron en el inicio. Tiene que duplicar el esfuerzo. Cada uno con su técnica. ¿A quién le funcionó mejor? Hasta el momento el equipo rojo. Quince a tres. Atención, señores. Campanada para el equipo amarillo. Se va a terminar diez segundos. No, imposible. Muy complicado. Esto se va para el equipo rojo. Se fue para el equipo rojo. Como siempre, cantamos los últimos cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y el equipo, y el equipo, y el equipo, y el equipo ganador con doscientos puntos. Nuevamente. Es el rojo. El equipo rojo, trescientos puntos nuevamente. Muy difícil lo que pase el panorama para el equipo amarillo. El equipo rojo celebrando.